Hasta el 30 de septiembre del presente año tienen plazo los Vallecaucanos para inscribirse en la convocatoria del Fondo Emprender que realizó la Gobernación para financiar iniciativas empresariales en cualquier sector económico del Departamento del Valle del Cauca. Eso quiere decir que con recursos de la Gobernación y recursos del SENA estamos haciendo una convocatoria cerrada del Fondo Emprender dirigida a proyectos de emprendimiento de jóvenes que estén en los últimos años de sus estudios, sean técnicos o sean profesionales y cinco años y hasta cinco años de graduados. La convocatoria también busca financiar iniciativas empresariales que provengan o sean desarrolladas por aprendices, practicantes universitarios, profesionales o personas que se encuentren cursando especialización, maestría o doctorado. Hay mucho entusiasmo, hemos recibido 40 propuestas o más, pues estos recursos se aplicarán a los proyectos que pasen y tengan viabilidad, pero por supuesto para el próximo año tendremos también en alianza con el SENA recursos de convocatoria nacional, regional y con otras instituciones como Impulsa con quienes vamos a trabajar también el desarrollo y el impulso a la innovación. Esta convocatoria del Fondo Emprender por 2 mil millones de pesos, que es exclusivamente para los Vallecaucanos, se cierra este 30 de septiembre. Quienes estén interesados pueden dirigirse al SENA en la Dirección General de Emprendimiento.